¡No! ¡No! ¡Hermana! ¡Noooo! Ok chicos, vamos a jugar una partida de Battlefront 2 Vamos a jugar con el señor Obi-Wan Kenobi Ok, después de dos años vuelvo a jugar este juego, así que me van a ver manquear Así como salga de la partida, va a quedar, no me acuerdo un carancho como era esto Así que espero que se burlen y lo disfruten Uy, las sombras malísimas Ok Vamos a hacerlo, espero que sea divertido esto I know I know El inframundo de Takodana se ha tomado el día para dar paso a los más letales y bravos de la galaxia Lo cual no parece nada común Hola a todos Tengo un mal presentimiento sobre esto Hola a todos Un héroe distraído cae con el primer ataque de los villanos Con ejército o sin él, debes saber que está todo perdido No te puedes resistir Me van a cagar a palo Me van a cagar a palo Espero que no me lleve demasiado tiempo, tengo trabajo que hacer Uh, me hizo mierda No entiendo nada la gente Me están cagando a palo Tengo miedo Ahí está nadie Me mataron Se cuelga un poquito No, no está bien Necesito juntarme con mis compañeros Creo yo Tengo como algunos bajones de FPS Ahí tienes Ahí tienes a volar Jaja, a volar Me mataron pero no logré nada Ok A ver, personaje, 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 personaje Rey Sí El furioso Ren está en una racha de caerosidios Amiro ¡Suelten las armas! Jajaja ¡Sulta por un tirano! Nada Nada Ahí tenés Me mataron así nomás A la mierda Tampoco me gusta este personaje Bueno No me gusta ninguno Vamos con Luz Saludos Su excelencia Su excelencia Saludos, su excelencia He perdido demasiado tiempo ¡No ¡Muera! ¡7 ¡No, padre! No, no, no! ¡Soy un desastre! ¡Soy un desastre! Los rayos del imperador Puigalbatán. maldición putty palpatine, tengo que matar aunque sea una vez al fucking putty palpatine me acuerdo que era uno de mis favoritos, era re crack, pero apenas si me acuerdo che, se ve re cuadrado esto, que tengo tres FPS a volar atráiganlos aquí, así de sencillo ¿qué quieren? el emperador del exterminio ataca de nuevo soy un desastre ahora no sé qué usar, pues soy igual de malo con todos ah sí, un boludo de roca ¿cómo practicamos? ok tardísimo llegué no me decepción me cayó, ¿dónde está? por acá por acá no mingago venga, venga, tu sé con que te quedaba nada de vida y me mató maldó tanto peter darch pey darch yo me creo que están dando una paliza y antes era yo el que daba palizas como era que con un botón apagaba la espada que yo la apaga con un botón apagaba la espada antes los cuerpos como piedras Ahora tus extremidades Aprendecen mis órdenes Miedo ¿Crees que hay barrio, eh? ¿Eso no es bueno? Batir el gélago O su piel Hermano, esto es una pastura Toma Ahí empecé, eh Arranqué, arranqué Agradezcan tu piedad Ahí también, piedad Toma, Darth Vader Ay no, ay no, ayuda Ayúdate, tengo miedo Por acá Uh oh No, chupala, viejo es feo Viejo pederasta, no quiero Uy, se me está colgando Ahí cae, viejo trolo Ah, se lo había matado De la puta madre Que lo perió Te olvida que estoy aquí Yo te tengo Muere De querer Oh oh Eso es de Phasma, me parece Esa cosita que te tira rayos y te inmoviliza No sé No sé, de alguien es Eh, salta rebajito Antes saltaba más alto Hello there Hola General Grebius Todavía hay que acabar con la otra mitad de los enemigos Toma Uh oh Voy de acá Muerto Muerto ¿Dónde está Ricardo? Uh oh Che, me bajan los TFPS Si pierdo es por eso Toma No puedes ganar Muerto Muerto Esta partida va mejor Aunque le perdamos No No Hermana No Hola No que tengo probos No que tengo probos No que tengo probos Uh, se me colgó ahí ¿Ves? Cuando me matan hace como un ¿Sabes qué voy a hacer? Le voy a bajar un cachitito A algunos gráficos Voy a sacarle Calidad de terreno Media Esto Baja A ver si ahora No, perdimos Me fui un segundo y perdimos Sí, sí, chicos Sí, sí Maldita sea Bueno, perdimos porque estaba distraído Pero bueno Ojo, de a poquito voy a volver Voy a volver Acá en mi casa No, no aparezco acá ni en pedo ¿Mi puntaje? No llego ni a 5.000, a ver ¿Dónde dice mi puntaje? Puntaje 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 Algo es algo Bueno chicos, espero que les haya gustado Si el video les gustó, ya saben, se suscriben Para ver más manqueadas mías en Battlefront 2 Adiós Manqueaste fuerte Hace dos años que no juego, idiota Y si no te gusta Chupame el pingo Chupame el pingo Chupame el pingo Chupame el pingo Gracias por ver el video.